La verdad que es una emoción muy grande, me siento orgullosa. Sé que es el gobernador, viste, bueno, ha llevado el gas a más de todos en la provincia de Córdoba y al sur-sur, que luego ya con nosotros terminó la etapa. Y bueno, ahora lo que comienza es tratar de gestionar para que cada vecino tenga el gas como corresponde a sus viviendas. Junto con el gas, también la fibra óptica, el futuro es muy importante para el pueblo. Así es, la fibra óptica también. Casualmente, justo le estaba comentando al legislador Gutiérrez, que hace un momento me llamaron de Córdoba y el día lunes vienen por la fibra óptica a charlar a la comuna. Selime, bueno, recién citaban de que ya hay interesados con esto del gas, de que una empresa pueda trabajar aquí. Sí, nosotros ya veníamos hace como dos o tres años, una empresa hablando que queremos que, un señor agropecuario que tiene aquí campo y tiene, ¿cierto?, fondo, cómo poder poner una empresa. Y él siempre me dijo, el día que tenga gas y tengas el acceso, vamos a tratar de poner microemprendimiento. Estuve hablando con él hace más o menos un año o dos. Y bueno, la propuesta sigue en pie. Ahora tenemos que esperar el ingreso al pueblo, porque con los días de lluvia, viste que los camiones no pueden salir. Pero va todo muy encaminado, así que esperemos que ya en el 2019 nos encontremos con buenas noticias. En lo que respecta a la red domiciliaria, ¿ya hay algún proyecto en vista? No, el proyecto lo estuvimos haciendo nosotros con gente acá de Río Cuarto, que al momento estuvimos en Ecogás, que estuvimos firmando. Y bueno, ya mediados de enero, febrero, tenemos que estar presentándolos para ver qué financiamiento podemos darle a la gente. Bueno, ¿cómo viene el trabajo del ingreso a la localidad? El ingreso a la localidad lo veo que va muy rápido. Ellos dicen marzo, abril. A mí me da la sensación como que puede ser antes. Y bueno, siguen trabajando, como también están trabajando con la escuela primaria, la refacción y también el jardín de infantes. Gracias a ustedes por venir siempre y apoyarnos en todo esto. La verdad, digo que es una emoción y que ojalá sepamos aprovechar lo que es el gas natural.